bienvenidos queridos amigos a su espacio de reflexión análisis y estudios perruno que rico show por tv el venezolano punto com punto ve esta semana pasada y las dos últimos fines de semana la mesa de la unidad democrática a través de sus más cómpicos representantes se ha ido validando poquito a poco en las reflexiones que en las condiciones que impuso el cnc hoy nos trajimos al analista político francisco bautista para que no analizará primero que nada porque maduro no quiero al polo patriótico bueno tú sabes que no tengo un cámara enrique ocho antes que cree que tv site unos gestos democráticos y entonces le dio a primera justicia avanzada todas algunas prerrogativas para que no fuera tan lamentable el episodio de la renovación y para mí que todo lo que pasó fue planificado eso de baquiavelo diosdado o del mismo maduro que burda es perverso a la hora de hacer política ellos agarraron y el primer objetivo era alargar las elecciones gobernadoras como lo dijo también cumplido vamos a tirar eso para atrás una excusa para alargar luego viene el segundo pone a la oposición a pelear que son más fácil acuérdate que ahí se dieron los de siempre los radicales decir que son la tradición que ellos no se iban a vender que eso era inconstitucional y ellos eran duros todavía el cuento de la zorra y las uvas y el tercero el objetivo yo creo que maduro dijo mira como son poquitos los votos ya no quedan tanto votos para repartir vamos a concentrar votos en el PSOE y este poco el cucarachero este chiripeo vamos a matar a los gachas porque tenemos que estar cargando con el partido comunista porque tenemos que estar cargando con el Gordo Barreto que pesa tanto PPT Podemos no tiene ni dos votos y les puso también unas condiciones que la mesa no podía superar los otros partidos grandes pero ese chiripeo ni de Roma y los mató los mató yo creo que ellos jugaron en dos escenarios, ellos jugaron en el escenario de que nadie valida y ese era el primero y entonces se anula la tarjeta de la MU y se aplica la la opción Ortega Nicaragua una vez que avanzada se mete el Batacazo y valida cambia todo el panorama porque todo el mundo apostaba que no vamos pero todos sabíamos que Carlos Melo tenía como dos años preparando la cosa tenía siete meses es verdad pero todo el mundo creía que no iba a ocurrir además tú eras un dirigente de ese partido pero tú tenés que decir pero no contaban con mi astucia así eras lo cierto es que eso cambió la situación política y desde el CNE todavía los radicales hacen intentos por impedir que la validación esté Tania D'Amelio ponme la primera fotito ahí mete miedo y dice los electores podrán impugnar las nóminas presentadas por la lista no sé qué cosa del CNE entonces uno vive de aquí hasta que termine la retro contravalidación angustiado de que no vayan a salir los tipos que se echen para atrás bueno ayer oí que Juan Barreto que pidió que echaran para atrás la ley de renovación de partidos que eso era un plan también yo eso sí no lo creo no 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 cuando ya está en tres meses antes de la elección entonces tal vez no vamos a ver tiene razón el plan es muy cubano el plan de aquel lado el plan del chavismo es muy 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 partido comunista que lo ha aplicado en toda américa latina cada vez que puede entonces lo dijiste enrique yo se lo dije se lo dice es una estrategia de partido único enrique otro es un señor que cuando vio la noche de la nariz de fría se puso a buscar las razones de bondad de correa débil para hacerse un abrigo de perrito pero los ricos son muy malos porque enrique siempre está buscándole la bondad a todo el mundo bueno es bueno 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 lo cierto es que el CNE va a habilitar una app una aplicación para que los participantes en la validación verifiquen su nombre todo eso destinado a decir a me robaron el nombre yo no quise validar porque yo no fui pero hay una forma de decir eso porque uno puso las huellas no nos firmó uno no me hizo nada eso es la trampa del revocatorio que ellos mandan ellos mandan pero es que el hecho de poner la huella tampoco porque yo mandan a una gente que son militantes pero que quién va a saber y entonces ponen a alguien después no obligaron me secuestraron a mi hijo y si yo no firmaba me mataban pero no voy a hacerlo porque hay una cosa que se cuidaron bastante menos en particular y es que la los nombres de la gente que hacía falta para llenar la la cantidad requerida estaban anotados y buscados hay no buscaba cualquier país esfuerzo organizativo cuánto 75 mil 35 mil personas y si tú piensas en realidad de la movilización que hace esto que ese partido está ordenado si tú eres un desastre no porque yo oí las ideas bueno pero no lo haciendo en cuenta que nadie quería diálogo el diálogo es un fracaso cómo se logró ampliar las condiciones en el cnl porque hay que decir la verdad con las condiciones iniciales que puso el cnl estábamos rapado y entonces que empezó en te suñe me o mira le sacaban la bater o la gente de únete que por supuesto está el titular se metió a hablar con zapatero para cambiar primero pero el primero que cambió la cosa fue menos 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 en el partido ese medio agarró y logramos que multiplica por dos la el número de más de máquina se ampliaron los puntos se ratificó lo de los testigos se amplió sexe consiguió que si había gente en cola se siguiera haciendo validación pero eso no lo aplicaron en la área no pero en la área no en la área no fácil nada lo que pasó el de falcón le puso 500 y y quitó 300 porque no la llenaba vamos a decir la verdad aclaró a la gente voluntad popular no pero es que no pero siempre nosotros le dimos apoyo en todo el país pero él es nada el problema está en que el tipo del cnl con el número de máquinas en función del flujo por ejemplo en táchira le dieron tres veces más máquinas que a nosotros porque porque ellos hicieron tres veces más llevaron tres veces más gente que nosotros y el responsable de la de la oficina regional del cnl ahora era enemigo jurado de nosotros en táchira y en nueve partes y nos saboteó el proceso no esparta lo logramos de casualidad en el área no fácil porque el problema que florio se desespera porque en el partido está quedando mal pero está bien pero hay que decir la verdad porque usted no hacemos política lo bueno el cuento es que vimos enrique marx gracias a la negociación cotiza y se separan los dos días donde iba el grupo de la muerte queda separado ahora va a este fin de semana primero justicia y el otro fin de semana como dice luísana bermuda en ad echaremos el resto para que valide junto al pueblo y al final va a validar cuál es la consigna de primero justicia para la validación yo no me la sé y al final va a validar un solo pueblo no un nuevo tiempo el de enrique parte va a validar con la consigna y ahora valía el pueblo es decir se tiraron cinco partidos de la mud a a validar y lo lograron una pregunta cómo es que sobrevive el g4 y el 9 todos somos iguales después después yo veo que tú tienes un tucito te está dialoguero que fue el diálogo pero voy a decirte una cosa que te va a matar de un infarto a ti ya todos los diálogos incluyendo yo sé tú eres el de benemarómetro si el de benemarómetro resulta que maduro subió unos punticos porque a decir de la audiencia el que acabó con el diálogo fue la oposición a eso está absolutamente cierto si claro no es que es verdad fueron con la mano amarrada los pantalones abajo la boca tapada y dando de la razón al gobierno el montaje la de la forma de discutir y además porque nosotros desde el foro cambio democrático donde tú estás yo también a ver ahora me arrepiento no porque no se fuera de chévere no es el mejor grupo diletante del mundo de diletante gente que habla paz y piensa que el mundo se cambia hablando pero yo no estoy ahí pues pero nosotros le dimos a toda la mujer que no iba a haber referéndum y que había que tener un plan b para el 17 no quisieron luego referendo 16 y de repente dieron hay no tenemos más nada que hacer esa fue la derrota el gobierno un golpe estado y no se tuvo fuerza para frente a un tema yo sé que tú tienes tu programa de la hora de hablar mal de enrique de enriquito y de nuestros amigos del foro diletante le dijiste dile dile tan diletante así no vio así no vio alguien de que fue de voluntad popular que es un grupo de directa ante el mes y mira aparece otra encuesta de data analysis que dice que henry para cuenta primero después viene leopoldo y después viene caprile y después viene entramos y después viene el caballo los bandidos así pero en la reflexión de la análisis dice que el público en el falcón no es el mismo el opon que es el mismo enrique se denomina yo sí ahora voluntad popular lo primero que hace una vez que triunfa que logra ese éxito todos somos héroes y si yo voy a primaria y en mayo lanzó mi candidato presidencial que debe ser lo cuando porque aún cuando estén en la lista de presos es la bandera después pondrán a otro o harán alianza no sé pero para lanzarlo por ellos creen que pueden llevarse por medio en la primaria caprile que cree que voluntad no voy a como que eso no va a ser así ahora cómo va a ser enrique falcón para nada la primaria si él tiene un público que viene de los ninis de los independientes y de los chavistas es un público que le cuesta ya otra en la primaria cierto es un único muy difícil para lograr que voten en una primera y ese gran hándica de henry pero también es una fortaleza porque nadie se la discute y si eso lo hay mar o entonces si se logra con este con la operación que se logró ahorita de movilizar partidos en todo el país para que para que se pudiera validar con la cantidad más mucho más de la gente requerida en algunos casos llegamos hasta el 200% y tenemos fortaleza más de movilización para que eso voluntad manifestaciones voluntad comiencen a volver ese voto más la ley de la gravitación universal que habla del cheque cuando te crece la masa que crece la atracción y además la gente se pone un poquito grande empieza a llegar un poco así entonces las posibilidades electorales de henry balcón crecen porque el problema está en que el 46 por ciento de la población en mí ahora si usted si usted sigue para con gana usted le va a ganar un poquito y para que yo tengo los primos que entienden de tener más que no trabaja usted tiene algo y todo va a ser por concurso más un concurso en la vieja oficina central de información para que el que no se parezca aquí con orgánico ahora yo le hice rico ya me están haciendo señas a mí no a rico que la cosa terminó una pregunta que toda la vida me ha angustiado yo he dejado dormir no sé cuántas noches con esta pregunta para mí para qué sirve una raíz cuadrada de riesgo para medir la longitud de las cosas inclinadas si tú tienes un rectángulo y dijimos pero era la diagonal me equivoqué hasta mañana